He leído tus historias. ¿Y qué? Son geniales. Tienes que escribir. Sí. Hola, cariño. Sí, mamá. Te llamo para saber qué fechas te van bien en Navidades. Sí, mamá. A mí me da igual. Si lo haces el 23, ¿es que prefieres a Juliet? A ver, mamá, ya sabes lo plasta que es Margot. Estoy embarazada. ¡Cómo me alegro por ti, mi niña! ¿No estabas buscando un fotógrafo? Porque mi hermana pequeña lo es. Pero quiero que cuando seas famosa digas que yo estuve allí, que yo estuve allí. Es su lado paternalista lo que me molesta. Debe dejar de creerse el hombre de la familia. Cuando murió papá, suerte que estuvo él. ¿Tienes novia? Más o menos, sí. O quizá novio. Joder, he besado eres. Durante años, Jean-Pierre creyó que Elena estaba fuera de su vida. Sabe perfectamente que es la única mujer a la que ha amado y la única que lo ha amado a él. Estoy casado. Tengo una niña. Podría haber sido diferente. ¿Puedo darte un abrazo? Cuando pensó en Elena, se le iluminó la cara como si acabara de entender algo. Y eso que nunca había entendido nada. ¿Pero qué sabemos de la vida interior de los demás? Puede que para conocer a alguien, tengamos que amarlo primero, con sus deseos, su melancolía. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y me dijiste que estaría siempre a mi lado? Supongo que es eso lo que intento arreglar escribiendo. Y sé que nada me podrá detener. Gracias. 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 Gracias.